Hola, yo soy Ivonne, hoy es domingo 9 de octubre, iba a decir septiembre Y vamos saliendo a la iglesia, hace un tiempito no veníamos Había poca gente, pero no, vamos ahora a comer algo, así que acompáñenme por ahí a ver la donde vamos Estamos tirando para Joyuda a ver cómo está todo esto por acá No venimos desde antes de la esposa de Shrek, de Fiona Ustedes saben que el área de Cabo Rojo fue por donde salió la señorita Fiona Aquí el McDonald's ese que está tirando para allá por el pueblo Se partidió completo, no sé si ya lo abrieron otra vez, o si se lo habrán arreglado Pero ese McDonald's se partidió Acabó mucho daño Y todavía sigue sin luz montones de personas Por acá no hay luz, en ningún semáforo desde el mall no ha habido luz, en ningún semáforo Ay gente, oh ah, muy desespero desde el mall Chico estamos definitivamente vamos con su Live de Cabo Rojo Es decir,ถes un работу que están cer bits delo que sabe por qué se ha creer No, no, no. Por el área de los restaurantes Vámonos por ahí todo se veía bastante normal Mira, está cerrado O está abierto, no sé Esto sí Sí, hay El nave El nave Ah sí, la barra Están por ahí trabajando Está abierto Tiene que tener planta No, tiene que tener la venta No creo, no habrán dicho que no Está abierto también Está abierto Está abierto Está abierto Sí, mira, no casi nadie Esa cabrón ¿En serio? Este boton se lo acabó de llevar Este boton me dijo que se lo acabó de llevar Gracias. 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 No entiendo lo que dice. Dale. No hay luz. Ah, no hay luz. Luma, welcome. Y A.E.T.U. No, no. No es malo. Es como que lo he recibido. Sí, sí. Que vengan. Mira ese palo todo esto. Está bien en la digital eléctrica. Sí, míralo. Sí, pero hay que estar limpiando en eso. Todavía es permanente por todas las de tu casa. Se ven cositas. Hoy es lunes 10. Hoy yo no trabajo porque es feriado del día del descubrimiento de América. Estamos por Cabo Rojo. Que ayer le dije que quería dar la vueltita por el área de Uberon. Vamos a ver cómo está el área. Así lo venimos por la tarde. Este fue el McDonald's que está aquí al frente. El que tuvo daño. Vamos a ver si... Cómo se ve. Porque no sé si se lo ha consagrado. Están trabajando. Se ven carros ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira. Mira los achados. Se fastidió bastante. Ah, mira el frente. Ahí te falta. Sí. Se fastidió bastante. Se mató. Pero aún así está trabajando Parece que adentro hicieron Otras cositas digamos Dale que es tarde Para que irla poco a poco Aquí está bonito hoy Para acá, para Camorron Todavía hay muchas luces Que no están en funcionamiento Se hace tapón Vamos por el área de Pocaron Algunos, exacto Es lo que yo no entiendo Unos sí, otros no Pero ya han limpiado Ya van tres semanas O sea, ya han limpiado Ya cerraba la cosa Con las luces cerca por aquí Tienen luz No sé si acá en el área Ya tenga luz Me imagino que sí Y High payer Me imagino que sí ¡ vinculpí! ¡Vamos a las luces! Se vio bastante la mar Mira, ayer en el restaurante uno desde el frente decía No me pasa nada, que bueno Y cuando entraba no tenía la Texas Pero ahí fue la marejada, lo que dijeron los dos vientos Bueno, parter Parter No La gente le va a comprar un teléfono Se le llama con teléfono, se apaga el mismo medio Y ahora un grupo de estudiantes, ¿no? Los palmitas sobrevivieron Ajá Ahí están arreglando A ver, parece que vendió algo, es que están cambiando ahí No, no sé Aquí me parece que hay un poco de sodio, ¿verdad? Como tofeo Los cerayos, las chamales pasan Se ven que puede salvar a la negra Poca gente Tranquilo Mira esto de aquí Eso es así Sí Sí Mira Estos están buscando No tienen nada ¿No hay que ver con abajo? Hay que ponerlo Mira donde nos quedó también Acá Paneles No sé si ve Estas cositas mira Se ven como tus chavas No sé ¿Verdad? Pero voy a ver si es pacificito Si, mire y por aquí No te puedo estacionar por cerca No sé, ya no sé si estoy en el área Mira cómo está, no sé Oye, como les digo Es feriado el día Del descubrimiento de América Pero no hay mucha gente Está cómodo Ay, no sé Mira, viste, qué rápida Tiene tanto y Y no sé fijar las cosas Hay que comparar con otros videos Aquí, mira, aguantó bien el puentecito Que a veces venimos Se nota que uno es poco observado Pues yo no sé si se está vacillando Yo lo sé Aquí le falta un cantito Ah, mira Sí Se va ahí Sí, es lo mismo 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 Sí, ahí ven Por aquí el bañario se ve bien, hay dos o tres personas bañando, solo mucho la verdad Poca gente, se ve rica el agua, no hay ganas de meterme Pero he estado bien por aquí He comprado unos pedacitos de pizza, el muchacho nos explica que la luz le llegó la semana pasada y que no hubo tanto daño en esta área Se afectaron por la luz, porque no había luz, pero no hubo tanto daño Hay taponcita porque hubo un choque por ahí Hola, hoy es martes, ya voy a llegar de trabajar Son las 2 y 50, está lloviendo desde las 11 de la mañana, miren como está el día Se ve por ahí bien nubladito De las 11 está lloviendo y fuertecito, así que miren Hoy me puse este elefantito que me lo compré en la tienda que está al lado de Walmart que se llama Bella Este de Stainless Steel, lo tenía el 50%, de 20 y algo me salían 10 Miren que bonito, me gustó bastante, bien pesado Pero nada pues, y este trajecito me lo compré los otros días en Merida, me lo puse con este Chaquecito de Mau Y pues no, así estaba, estoy ya toda despeinada Y ustedes saben, el día lluvioso, uno trabajando para subir para abajo Y pues así estamos el día de hoy Y ahora a comer algo, descansar y a ver si hago un poquito de ejercicio hoy ¿Ok? Así que, le grabo Lluvioso si no dan ganas de hacer nada Estoy haciendo ejercicio, está lloviendo, pero miren esa araña Esa pelota de araña ¡Ay Dios mío! Es una decoración de algo, mi amor, de verdad ¡Ay es de verdad! ¡Mírala! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay Dios! Qué bonita esta planta mía, aquí progresiva Está al lado de las escaleras del otro lado Están bonitas, ¿verdad? Mira, cuando está dando tanta lluvia Se han puesto bien bonita y se extendió eso todo de la planta No sé cómo se llama Desconozco Pero se ve lo más bonita Hoy hice un poco de ejercicio Hoy miércoles voy a terminar este vlog aquí Espero que les haya gustado Si fue así me regalan dedito arriba, se suscriben, comparten y comentan Y los veo hasta la próxima ¡Bienvenciones, se me cuidan! ¡Bienvenciones! ¡Bienvenす!